Y hasta aquí los cambios en la decoración navideña. Hoy yo voy a tirar las postales a correos. He tenido una premonición. Os enseño porque qué bonito está de noche. Están con el sol. Bueno, con la música española me motivo. Creo que estás que en principio eran de jamón, pero que ahora por Thanksgiving tenían de pavo y todavía les deben quedar, así que son de pavo. ¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles día 2 de diciembre y me he levantado hace 10 minutos. Me he puesto cualquier cosa, leí en negocio, una subadera y me voy al súper. Porque hoy para comer quiero hacer una cosa que no he hecho nunca, pero que me encanta. Y necesito un par de cosillas. Así que me lavo los dientes un poquillo, me peino. Y vamos al súper. Vale, vamos a ver. Os hablo desde la habitación porque el comedor está, ni que no hay llamada. He ido a comprar para hacer lentejas. Lo que pasa es que en la receta de Instagram de Blancanturi ponía un pimiento verde y un iconito, un emoji de un pimiento rojo. Y al final he acabado comprando un pimiento rojo. Lo haré con pimiento rojo y no he encontrado pimentón dulce así que lo haré con pimentón normal. No sé cómo va a salir el invento, pero hago la cama y me pongo a hacer las lentejitas. Me apetece un montón. Campita hecha. Hace un frío del carajo hoy. ¡Uah! ¡Qué frío hace! Vale, pues vamos a empezar con las lentejas. Yo en mi casa, mi madre siempre las ha hecho con patata, tomate, un poco de... ¿Cómo se llama? Tocino, laurel, pimentón dulce, cebolla y yo diría que ya está. O sea, ya lo hace en plan con chorizo y tal. Y yo lo voy a hacer esta versión verdura. Con pimiento rojo, pimiento... tendría que ser verde pero he comprado rojo. Zanahoria, cebolla, ajos, pimentón. Que no he encontrado pimentón dulce así que no sé cómo me va a salir. Hojitas de laurel. Le voy a poner patatas. Obviamente lentejas. Cebolla y ajo, ya lo he dicho, ¿no? Me parece que eso es todo. Vamos a ver cómo sale la cosa. Bueno, estoy editando el vlog de mañana porque, claro, ahora cada día voy a tener que editar vlog. Y está oliendo las lentejas. Nick, ¿cómo huelen las lentejas? Amazing. Dice Nick, no sé qué estás cocinando pero huele impresionante. Se huele súper bien. Voy a seguir editando y luego nos vemos. No os preocupéis que esta tarde tengo que ir a comprar varias cosas porque mañana por la noche viene la familia de Nick a cenar y voy a hacer una cena española. Ya os explicaré lo que voy a hacer pero necesito comprar ingredientes. Todo iba espectacularmente bien. Hasta que ahora digo huele raro. Mirad cómo se me ha quemado en el fondo. No entiendo qué ha pasado. Si no estaba el fuego muy alto. Vamos a intentar comer esto. Pero, claro, no sé si tendrá el mismo sabor bueno porque lo del fondo como que se ha pegado. Jolín... Es que estaba editando y... Jolín... Bueno, creo que lo he salvado. A ver, tiene buena pinta. Y sabe bien. Lo que pasa es que creo que lo he pillado justo cuando se estaba empezando a quemar y a pegar el fondo. La semana que viene, porque lo quiero hacer cada semana, ya me saldrá mejor. Pero me da mucha rabia porque le estaba poniendo mucho cariño. Pero bueno, no está mal del todo. Vamos a comer. Digo que aparte... Digo que aparte de... De que he cambiado el copito de nieve porque se cayó. No tenemos estrella porque busqué estrella. Estaban todas agotadas a las que había no me gustaban. Y he puesto el camioncito ese rojo con el árbol que había puesto en el espejo de la entrada. Lo he puesto tipo estrella. ¿Qué os parece? Queda... Yo creo que queda mono. Cuando encontremos una estrella, cuando sea, si este año o el que viene ya la pondremos. Y luego también he quitado esto. He quitado el eucaliptus porque me parecía que quedaban dos plantas muy juntas. Y entonces solo he dejado la plantita de Navidad. Y a este, para que esté más altito, lo he puesto encima de los posavasos. Y hasta aquí los cambios en la decoración navideña. Voy a recoger la cocina y me voy a tener que ir ya a comprar cosas para hacer la cena de mañana. Bueno, pues al final, en lugar de irme corriendo a comprar, a comprar, me he puesto a cerrar. Nick ha firmado todas las postales también. Y a cerrarlas y a poner las direcciones y todo eso. Me he hecho un poco de lío en dónde va cada dirección. Pero bueno, espero que llegue, que no pase como la caja. Y ahora sí que me voy a arreglar. Es que ya no sé si quiere venir Nick a Little Spain o no. Nick, ¿qué hago? Voy a Little Spain ahora. Y luego vamos a aquí. O vamos luego a Little Spain y todo. Y mañana vamos aquí. Bueno, no sé qué hacer. Ahora me lo pienso. Pues mientras que Nick acaba de trabajar, que hoy tiene un montón de trabajo. Yo voy a tirar las postales. A correos. Acabo de... Ok, it's fine, just get dressed. We're tested. And there's a lot of issues. Acabo de... All day, issues. Left and right, nothing is working. Nick y vale. Es que le digo a Nick. Es normal que la única tarde que tenemos que hacer algo estés trabajando todavía. Y ahora está poniendo excusas. Excusas baratas. No, que me vuelvo con cuatro postales. He enviado solo dos. Porque solo tenían dos sellos. Entonces he enviado la de mi padre y la de mi madre. Y la semana que viene enviaré las demás. He tenido una premonición. Me voy a sentar para contároslo. Mientras Nick se viste. Ayer... O sí, ayer. O hoy cuando estaba acabando de escribir las direcciones en las postales. He tenido un pensamiento de estos random de... ¿Qué característicos estos sobres que son rojos y no son blancos? Digo, a lo mejor ahora cuando vaya a enviarlos... O digo, a lo mejor el de la oficina ha visto más gente enviar estas postales o lo que sea. Y he pensado, ¿te imaginas que hay alguien más de España que también ha enviado las mismas? O yo qué sé. Una cosa de esas es que se te pasa un segundo por la cabeza. No es que le haya puesto mucho tiempo en pensar en eso. En total... Que voy a la oficina. Y me dice... Y digo... Quiero enviar estas a España. Y me dice... Ayer vino una chica con las mismas. Que sois... Partners de algún negocio o algo. Y yo digo... Y digo no. Digo, son postales de Navidad. Pero ya está. Pensando que la chica pues envió... Sobres rojos también. Y por eso me lo decía. Y al cabo de un rato me dice... Es que ya solo me quedan dos sellos de estos internacionales. Porque ayer esta chica... Dice que también enviaba a España. Se llevó once. Y digo... He tenido una premonición. Hay otra chica en el Upper East Side. Que ha enviado las mismas cartas que yo. O con el mismo sobre que yo. A España. Ayer. Me ha quitado las estampitas. Así que si conocéis a alguna chica española que vive en el Upper East Side. Preguntarles si han enviado cartas. No, es broma. Pero que... Que eso. Que vaya casualidad. Y ahora Nick se está acabando de vestir. Es tarde. ¿Ya qué hora es? ¿Qué hora es? Aquí no la pone. No sé qué hora es. Pero igual son las cinco y media seis. Pero bueno. Little Italy cierra a las nueve. I Little Spain. Así que ahora... Cuanto Nick se arregle nos vamos. Hace un frío por cierto. Mucho frío. Ya hemos llegado a Hudson Yards y os enseño porque qué bonito está de noche. Mira cuántos árboles hay detrás del embezel. Y los globitos estos del centro comercial. El centro comercial se llama Hudson Yards. Pues sí que bueno. Allí. Entramos por allí y vamos a Little Spain. Están haciendo spinning hoy. Y estos son los arbalitos que os enseñaba. Qué lindos. Bueno, y estos aquí... Ah, llevan cascos. Es que gritan de vez en cuando. Y es porque llevan cascos. Estarán escuchando algo. El vessel. Mirad mi vídeo si no sabéis lo que es. Os lo dejo por aquí linkeado. Y bueno, está todo muy lindo. Nosotros vamos a entrar a este centro comercial. Bueno, pues aquí estamos. Y allí, allí, en esa parte de allí están los productos. Allí hemos comprado. Y ni quería una cervecita española. No, no, es que es muy caro. Quería una boldamo, algo así, pero no había. Y es mau. Y hemos comprado un poco de jamón serrano. Jamón serrano que costaba 9 dólares. Como tapa para comérnosla aquí. Y yo me he pedido un Sprite. Y hemos pedido más. Hemos comprado más cosas. Nos ha salido bastante caro. En casa os explico lo que hemos comprado. Bueno, con la música española me motivo. Nick ha dicho que por qué no nos quedamos a cenar en el restaurante. Así que nos vamos a quedar a cenar en el restaurante español. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Mirad, hay bastante gente, ¿eh? Mirad, Nick se ha pedido otra cervecita. Yo sangría, pan con tomate, olivitas y croquetas. Que en principio eran de jamón, pero que ahora por Thanksgiving tenían de pavo. Y todavía les deben quedar, así que son de pavo. Y este es el aperitivillo. Nick está emocionado y yo también porque ha pedido fricando. Dice, esto tiene buena pinta. Y viene con arrocito blanco. Tiene una pinta. Y yo he pedido canelones con... Canelones con foie gras o algo así. Con foie, perdón. No fue gras, pua. Así que a comer. Bueno, pues ya nos vamos a casa y dejamos atrás todo esto tan... Tan bonito. Eh... Hace mucho frío y tengo un dolor de barriga. Me ha sentado mal el... Los canelones, Nicky. Me doré la barriguita. Te lo juro. Te lo doy. Sí. Me han sobrado canelones porque había un montonazo. Me los he llevado, pero no sé si me los comeré algún día. Ya nos vamos al metro. Pues ya estamos en casa. Al final hemos llegado tarde. Son las diez y media. Hemos llegado. Yo me he duchado. Y me he puesto nada. El pijamita este, pero solo para hacerme... Un poco de camomila. Que parece que tengo la barriga un poco... Bueno, estoy muy llena porque no tenía en realidad tanta hambre como para pedirme canelones. Pero era para no pedirme algo que me hago yo normalmente en casa. En fin. Que cierro aquí el vlog. Ya sé que no os he enseñado lo que hemos comprado en Little Spain. Pero como mañana vais a ver el vlog de la cena y tal. Y vais a ver lo que hemos comprado. Y os lo explicaré ya mañana. Y lo dejamos para mañana. ¿Vale? Espero que os haya gustado el vlog de hoy. Darle a like si os ha gustado. Suscribiros al canal si no estáis suscritos. Nos vemos en próximos vídeos. Muchos besos. Adiós. Adiós.